¿Qué está pasando en este canal? Tu primer video en el segundo canal Y es Carlos Dutty Vaya te has vuelto un niño rata Me he vuelto un ancestro O sea, yo ya soy más sabio Y me he comprado esta chulada de juego Para mí uno de los mejores Carlos Dutty que han sacado Yo soy una persona que puede presumir que ha jugado todos los juegos de Carlos Dutty Desde Carlos Dutty 3 Para mí este es uno de los mejores Y los he jugado en consola Bueno, mi historia da igual Vamos directo a los putazos Lo que me gusta del Carlos Dutty De PC es que 9 de cada 10 partidas son hackeadas Acabamos de encontrar una partida Vamos a intentar sacar los quickscopes Y este El chiste va a intentar ser Dime que está hackeada esta partida Por favor, quiero ver que nos sale Creo que No, no, no hay disparos Poderosos Lo que no Como yo soy un jugador Que había jugado todos estos juegos en consola Este Nunca lo he jugado en PC Y no me sé muy bien los controles He jugado dos partidas nada más Para ver cómo son los controles Aquí arriba Hay un cabrón Acá arriba Uy, papá El pedo es que Ni siquiera sé cómo sacar las rachas Debajas He sacado algunas pocas Las de 3 y las de 4 No, no, no No mames No está tu honor Basura Me han salvado Estoy agradecido Ok Ahí está Lo matamos ¿Cómo de que lo mató mi compañero? Yo lo maté Y tú lo sabes Yo lo sé Para la próxima Juego Battle Es que mis amigos Mis compañeros son muy pros Yo no encuentro Aquí Aquí yo no Yo no Uy, uy, uy Me lleva la puta madre Hijo de tu puta madre Ahí está cabrón Como de que no hay Ahorita Con esas dos kills Ya puedo sacar un montaje ¿No? Ya estoy fed Ahora si van a sentir Uy, uy, uy ¿Qué quieres? Maricón Ya, ya, ya Ya estoy fed ¿Qué les pasa? Y te voy a sacar el ult Te iban a cagar parado Te iban a cagar Mira Me lleva la verga Gora, 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 gora De Nedo He sido rescatado Por mi ¿Qué es que verga esto? Pues lo mato Victor Es lo del campeón Me han salvado De nuevo De nuevo Estoy agradecido Aquí hay que quedarnos Victor Esta es la técnica Bueno, es que No me acostumo A la puta sensibilidad Con el stick Era más fácil En peces Es más difícil Hacer los dos Meter los dos Los quiscopes Nosotros ya Nos hemos salvado De la muerte Tres Nosotros nos escapamos Pero este no escapa De la muerte No Es que es muy difícil Es muy difícil Corre Tu, 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 Matrix Tu, 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 tu Me escondo aquí Peligro Atánganla Le dio sida Se murió De pena 4-5 Es mejor que quedar 1-0 0-1 Ok Ahora si Victor Es a prueba de idiotas Ahora vamos a sacar El otro sniper ¿Dónde está? La barra Ok gente Mira Esto es también Este Algo que me encanta De la comunidad de PC Es que hay Mods Mods everywhere Y a ti Te cae La 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 cagada Ok Mire Lo que pasa ahora Es que estamos jugando Una partida De 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 Zombies Yo le voy a buscar A normal Y no sé Que carajo Está pasando Aquí Según veo Hay unos cuadritos Rojos Vamos a intentar Acercarnos Como imbéciles Lo más ¿Con cuál Tira mi granada? Bueno creo que Solo Solo se va a durar Este Uy 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 Ese está FK Ese lo sé Está FK Está FK Está FK ¡Woo! No está FK Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien Prepárense Para la ronda Siguiente No pues Pues que mierda De 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 juego ¿Eh? Que mierda Ok Miren Llevo intentando Conectarme A tres O cuatro Putas Partidas Y siempre Me mete En esta misma mierda Con un tal Supraman Vamos Coño No puede ser Posible Oye mira Allá hay dos Que solo Haya un puto lobby En todo el juego No puede ser Puta madre Al fin Una puta Parti... Uy pensé que se me había Este ¿Cómo se llama? Vamos a tatuar al bicho Crashear 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 el juego Según Me acuerdo De esto es Lado norte Contra el lado sur Esta es la pelea De barrios La pelea De niggas Papá Papá Saca los Quizcoms Podemos Aplicar la técnica Infalible Nos quedamos Putos Moscos Nos quedamos Aquí Ponemos La mira La quitamos La ponemos Y esperamos Al que Que pase Y le disparamos A ver Aquí debe haber Algún Maricón Uy Fallé Uhhh Fallé Me voy a quedar Marquín porque He failado He failado Me asustaste Cabrón ¿Qué te pasa? ¿Me quieres dar Un puto infarto? ¿Con cuál tiro Mis cegadoras? ¿Vamos a subir? Chino En plan Fuck the police Fuck the system Sega aquí arriba Jovenazo Ya Acá hay acción Lo que le hace falta A mi cuerpo Acción Emocional Allá estamos Por fin Falta uno Me van a tirar Un misil Un misilaco Le cayó Al indécil De atrás Perdón Yo no digo Palabras antisonantes Ahora Porque Solo hablo Para niños Jolines Es que Me cago en todo El cagable Tío Es que no encuentro No encuentro No encuentro No encuentro a nadie Esto es un enfado Épico Jolines Acá en esa casa Debe haber uno Voy a hacer un Busco 360 Y luego me saco La nook Y todos flipamos No Vamos Vamos a intentar Polines Tío Me la Ay Polines Se ven aquí Señor Ay Hijo de tu puta Perdón Señor Que hace usted Allá campeándome En las patas Digo En los Es como dicen los españoles No Bueno En los pies No Ahí Ahí Acá hay otro Polines Puta No Este Perdón Me cago en todo el carajo Tío Esto De meter Fusco Se Es bastante Bastante Difícil Tío Ay Ay Tío Me están Me están Disparando Polines Tienen UAV Será mejor Que Ay Cabrón Ay Con Me funda aquí En la parte de atrás Y le pide ayuda A Vegeta ¡Vegeta! Coño Coño ¿Dónde está? ¿Qué río? Ay Hijo de tu Está mal Pues le vamos a disparar Al piloto Porque en Battlefield Se puede matar Al piloto Aquí no se puede Pues qué mierda ¿No? Me están Disparando ¡Jolines! ¡Jolines! Aquí aplico La Ay Hay un helicóptero Vamos a dispararle ¡Lárgate cabrón! ¡Lárgate! Sí me gusta O sea Es que yo quiero matar a alguien Y todos se mueren Cuando les estoy apuntando Cabrón Necesito ser más rápido Me lleva a la puta Es que Ay Verga Apenas aparezco Me están disparando ¿Qué es esto? A la verga Anda Failball Me lleva Es que Este Este Sniper Ay Me lleva a la verga Que mierda Pues está Nos está Decepcionando Jolines ¿Con cuál tiro la granada? Ah sí con este Vámonos Mátate Ahora sí Con este Este se ve Más 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 chula Este Sniper Así que Lo 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 lógico Es que Mientras más chulo Más 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 Ay Ay Me lucí Papá Vieron eso Increíble Increíble Si aprieto Este En control Me agacho Pero hasta el fondo Papi Eso no es Eso no es bueno Mira cuántas Cositas hay aquí Vamos a agarrar una de estas Para no tirarlas Jamás Porque no sé Cómo tirarlas Perdemos el riesgo De perder la batalla Camarrada Hace falta Puta madre Camarrada Me han matado Soy la deshonra De mi De mi equipo Ya morí 14 Hoy Ganamos Los he Carreado A ver Guau Aquí se acabó Todo Porque esta Mierda Este juego Es una Mierda La verdad No sé por qué carajo Me lo nombré Es que estaba en oferta Ya sabes Mi culo se pone Se pone rojo Cuando veo ofertas Pero lo que quiero A lo que viene Este video Es para decirles Que este canal Si va a subir videos Call of Duty No va a ser uno de ellos Y tampoco Minecraft A lo mejor si Pero nada más No, no, no Minecraft ¿Qué nada más Estoy diciendo? Y este Ah, solo decirles que No sé cuándo carajo Suban videos Este canal Aquí se va a subir Lo que no sea Del EW Y por qué Subiste Carlos Lutibaya Acaso eres un puto Rata En fin Soy un puto Rata Bye ¡Suscríbete! So many times We're staring down The barrel of a gun Oh, I